Hola chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos una vez más a este pedazo del juego World of Trucks Estamos aquí ya con un videíto más, así que les quería indicar unas cuantas cositas por aquí Miren nada más el camioncito que tenemos, así que bueno, quería indicarles las opciones, ¿no? Quería indicarles las opciones que tiene el jueguito para modificarlo, pues nos vamos allá Si pueden observar arriba donde está el como spray, presionamos ahí Y aquí tenemos las opciones para poder modificar, miren nada más cuantas cositas tenemos Son sencillas chicos, son sencillas, pero bueno, está entretenido porque tiene cositas para modificar, ¿no? Así que bueno, por aquí podemos cambiar el color, ahí está el colorcito, podemos cambiar el color que ustedes deseen Por acá podemos ponerle stickers, unos cuantos stickers por ahí, bueno, algo sencillo como les digo Así que bueno, nada del otro mundo, ¿no? Regresamos acá, y aquí donde está la flechita para arriba, presionamos ahí Y aquí se le puede aumentar de potencia, como pueden observar ahí nos cuesta 90 dólares O pueden comprar otro vehículo, ¿no? Eso ya depende de cada uno de ustedes Nosotros regresamos a nuestro garaje, vamos a regresar ahí, eso es lo que lo quería mostrar Regresamos al garaje, y bueno, vamos a empezar una pequeña rutita chicos, espero que de verdad les guste Y nos vamos allá, ahí está World of Truth chicos, espero de verdad que les esté gustando esta serie Y si es así me lo dejan en la caja de comentarios, miren nada más que camioncito tenemos, que carguita nos vamos a llevar el día de hoy Por ahí me estaban preguntando de cómo se coge la carguita, bueno, les voy a explicar que al momento de que ustedes abren el mapa Por ejemplo ahí, les va a salir ahí donde está la flechita roja, les sale una personita, ¿no? Una personita, ya la van a ver al último del video, ahí les sale una personita la cual les da, le presionan ahí Y les va a dar el trabajo que ustedes deseen, ¿no? O sea, les va a dar cualquier trabajo, un trabajo al azar chicos, entonces para eso tenemos que ir subiendo de nivel Así que bueno, vamos a empezar la ruta y al final ya les explicaré un poquito mejor y podrán ver a la personita, ¿ok? Miren nada más que camioncito nos manejamos, vámonos a la cámara interior para poder ir visualizando mejor la rutita Y pues vamos a salir, vámonos, vámonos chicos, sin perder el tiempo, vámonos allá Déjenme comentarles chicos que también estoy grabando desde mi lugar de trabajo, ¿no? Porque estoy trabajando, entonces si es que escuchan un ruido por ahí, espero me sepan disculpar mis cracks Bueno, vámonos allá que está interesante chicos, está verdaderamente interesante este jueguito, cada vez me engancho más Una cosita, una cosita que tiene de malo que le puedo ver es yo, que no sé si los desarrolladores continuarán Dándole cañita a este juego, pero es al momento chicos, si ustedes lo van a jugar La única falla que tiene es, por ejemplo, al momento de tu reparar Bueno, 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 por ahí nos metimos a saco nosotros también Al momento de tu reparar el vehículo, al momento de ir a poner combustible Al momento de ir a una cafetería, por ejemplo, ¿no? A reparar tu vehículo, se buguea, no sé por qué, no sé si a ustedes les pase, tal vez a ustedes lo estén jugando No sé si a ustedes les pase eso, pero cada vez que hago eso, se me buguea el juego Y no puedo, tengo que borrar el juego y volverlo a instalar nuevamente Entonces, esas cositas me han pasado Bueno, aquí nos pegamos una vueltota chicos, para volver a retomar esta vía Pero bueno, nos vamos por donde nos indica el mapa, ¿no? Nos vamos por donde nos indica el GPS, mis chicos Como les digo, el juego está bastante, bastante entretenido Está bastante brutal Y lo que tiene interesante es que tú vas aumentando O sea, miren, nada más, el primer viaje que hicimos Lo hicimos con una carga un poco más sencilla, ¿no? Pero ahora ya llevamos una carguita ya un poco más pesada Ya le metemos un poquito más de caña Y eso es de acuerdo al nivel que ustedes van subiendo, ¿no? Vamos subiendo de nivel en cada misión que ustedes hacen, en cada viaje Y al culminarlo, van subiendo de nivel Entonces, de acuerdo al nivel que ustedes van subiendo Les van dando diferentes remolques Y aparte, los van mandando a otros trabajos, ¿no? Y eso está interesante porque, bueno, uno lo hace al azar Bueno, aquí cambiamos de mapita, chicos Y, bueno, continuamos, continuamos, mi gente Ahí con la lluvia que está a tope Ahí está lloviendo a tope Nosotros ya activamos por ahí lo que es las limpias para briso Para ir un poquito mejor Y ya lo vamos a visualizar también un poquito Para que lo vayan viendo qué carga nos llevamos, chicos Ahí déjenme que coger una recta por ahí Y le cambiamos Bueno, 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 adelantando ahí Eso no vayan a hacer, chicos Esto no vayan a hacer, por favor No, no vayan a hacer jamás ustedes esto Yo estoy a tope, a tope Tuve un ratito por ahí, un ratito me escapé por ahí Y estoy grabando, chicos Espero de verdad el apoyo brutal, gente Espero de verdad ese apoyo brutal Bueno, como les digo, está lloviendo a mares Y vamos a ver Miren de la cámara exterior, chicos Miren nada más Ya llevamos una carguita un poquito más pesada, ¿no? Llevamos una carguita ya un poquito más pesada Como lo pueden observar ahí Bueno, estamos llevando madera Espero ya en próximos viajes Ya podamos transportar otra clase de contenido Que se yo, algún otro producto, ¿no? Pero bueno, en este momento lo tenemos con madera Pero ya madera a tope Vamos a tope, hermano, ahorita ya El camioncito ya va a tope, hermano Miren nada más qué belleza, hermano Miren nada más qué belleza Iremos jugando, chicos A ver si podemos comprarnos otro camión O poderlo mejorar, ¿no? Yo creo que podremos mejorarlo más adelante Porque para que gane un poquito más de potencia Más velocidad Pero por el momento Nos está yendo bastante, bastante bien Mis cracks Miren nada más qué belleza ¿Qué les digo? Miren nada más Qué belleza de camioncito Al último del video, chicos Les voy a indicar Porque ya una vez que terminemos el viaje Ya les podré explicar un poquito mejor Lo que es el Cómo hacer nuevos viajecitos Cómo hacer nuevos viajecitos, mi gente Para que por ahí me estuvieron preguntando Por los comentarios Entonces aquí les vamos a explicar Chicos, es un videíto bastante corto El día de hoy No está muy largo Simplemente tenemos que llevar esta madera Y nada más Está bastante cerca la ruta Igual Como la pudieron observar Al comienzo del videojuego No del juego Así que bueno Vámonos ahí a tope Bueno, bueno, bueno Por ahí nos pilló el tráfico, chicos Nos pilló el tráfico Pero bueno Yo creo que Bueno, estamos llegando Miren, allá de la frente Es donde tenemos que entregar esta madera Es una estación de servicio Me parece que es una estación de servicio, ¿no? Sí, 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 sí Es una estación de servicio, mi gente A ver, a ver, a ver No, no, no Es un tipo restaurante Ah, ya, motel Motel, es un motel, chicos Es un motel por ahí Entonces, no sé para qué quedan la madera Pero bueno Bueno, bueno, bueno Nos metimos mal Nos metimos mal Nos metimos mal Bueno, vamos a parar por aquí Vamos a frenar un poquito Si no, la vamos a liar Un poquito de reversa Por ahí, por ahí, por ahí, hermano Aguanta, aguanta, aguanta Eso, perfecto, perfecto Vámonos Yo creo que voy a salir a la cámara exterior Para poder visualizar un poquito mejor No, sí, sí Vamos a salir a la cámara exterior Perfecto Ahí lo visualizamos mejor Bueno, estamos ahí Bueno, sí, sí Podemos darle para adelante, ¿no? Vamos a salir un poquito para adelante Y entregamos la carguita Perfecto Ahí nos da la opción Entregamos, mi gente Y vienen nada más Desbloqueamos lo que es El transporte de lácteos Chicos Transporte de lácteos, ¿no? Yo creo que para el próximo video Podemos transportar lácteos Así que poco a poco Subimos de nivel Y bueno Déjenme estacionar por aquí Les explico, chicos De cómo va el siguiente viajecito, ¿no? Para que ustedes vayan visualizando Cómo se hace Bueno Miren nada más Qué belleza Bueno Mis chicos Vámonos a ir al mapa A ver, vamos a ver Por aquí tenemos el mapa Acá abajo Acá abajo tenemos el mapa Vamos a A verificar A ver Para que ustedes vayan visualizando mejor Ahí está Miren Ahí donde sale esa personita Ese ícono de la personita Ahí Lo presionamos Y miren nada más la ruta ¿Sí se dan cuenta? Ahí te selecciona otra ruta Nosotros estamos allá Donde está el punto rojo Entonces Tenemos que regresar nuevamente Hasta ese punto Y desde ahí Nos mandarán A otro lugar Entonces Así se hacen las rutas Chicos Así que Espero de verdad Que les haya servido Un saludo Un abrazo Y nos vemos en el próximo episodio Cuídense chicos Chao Chau